La NASA, mediante el telescopio espacial James Webb, descubrió un planeta cubierto de lava y altas temperaturas, al que apodó el planeta infierno. Este hallazgo causó una reacción escandalosa por parte de la Iglesia Católica Romana. Los científicos identificaron el planeta, conocido como 55 Cancri, como el cuerpo más caliente en el espacio hecho de roca. Es el único planeta de su tipo cubierto de lava, lo cual es extremadamente inusual en el Universo. La diversidad geológica de este planeta ofrece información sobre la evolución de los planetas. Se especula que el lado no visible del planeta podría tener océanos de lava. El planeta orbita alrededor de una estrella similar al Sol, a una distancia de 2,5 millones de kilómetros, y completa una vuelta en 18 horas. A pesar del descubrimiento científico, la Iglesia Católica argumenta que el infierno no es un lugar físico, y que el planeta no está exento de la presencia de Dios.